¡Suscríbete al canal! A lo largo de esta Copa es impresionante, Narita. Ganó las tres primeras carreras y este fin de semana en La Pampa terminó segundo. Por lo que la diferencia es de tan solo tres unidades y ya el día sábado puede llegar a haber campeón. Claro que sí. Así que bueno, compartimos con todos ustedes lo ocurrido con el TC Pista en el Autódromo Provincia de La Pampa. La Pampa de la Región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Agustín Martínez se quedó con el triunfo en el Autódromo de Toay tras dominar de punta a punta la cuarta y penúltima fecha de la Copa de Plata del TC Pista. El entrerriano consiguió su segunda victoria de la temporada y de esta manera prolongó la definición del campeonato al premio coronación, aunque es cierto que precisará un milagro para lograr el título porque Tobías Martínez fue segundo y ya casi aseguró la corona. Entre ambos corrieron una competencia aparte, no solo porque son los dos primeros del playoff, sino también porque ganaron las series, compartieron la primera fila, pelearon toda la competencia y se escaparon del resto con mucha diferencia. El San Juanino nunca puso en riesgo el triunfo de Agustín, pero siempre estuvo al acecho del Ford con su Chevrolet y prácticamente ya es campeón, pues solo necesita sumar tres puntos en su tierra. El gurisito también está cerca de asegurarse el pase al turismo carretera como subcampeón, porque le lleva 42 puntos a Jeremías Olmedo, que terminó cuarto detrás de Hernán Palazzo, quien hizo un buen fin de semana y llegó tercero alcanzando su primer podio con el Toyota Camry. Facundo Chapur fue quinto y luego arribaron Matías Canapino, Luciano Cotiniola, Tomi Abdala de muy buena escalada, Nico Impion Bato y Juan Manuel Tomacelo. Agustín Martínez, festejo en Toa y La Pampa. La verdad que nada, contento por lo final que hicimos, pudimos mantenernos ahí en los relanzamientos que tuvimos y después a mitad de carrera, no sé si hubo aceite o qué, tuve que quedarme en pista y en una se pasó todavía y pude mantener en salud. Descubrí la magia de nuestra ciudad. Si buscas un fin de semana de relax absoluto, una escapada en pareja o unas vacaciones familiares, Termas de Río Hondo tiene todo lo que necesitas. Te esperamos con la calidez y la hospitalidad que nos caracteriza. Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de Santiago del Estero. Industrias Rulli, tecnología en el tratamiento de semillas, Casilda Santa Fe. Miguel Baldoni consiguió un gran objetivo de cara a la definición del campeonato de rally argentino al ganar en los caminos cercanos a Villa Dolores, epicentro de la penúltima fecha del año de la categoría. De esa manera, el puntano ahora lidera el campeonato con 14 de ventaja sobre Martínez Cuncio, quien no tuvo un buen fin de semana en la prueba cordobesa y terminó octavo a casi dos minutos. El neuquino Alejandro Cancio fue el escolta del vencedor a 40 segundos 8. Tercero culminó Nicolás Díaz a 48 segundos. Cuarto fue Augusto D'Agostini a más de un minuto y quinto Sebastián Franco. Nadia Cutro venció en la división Maxi Rally con el Toyota, superando por 14 segundos 1 al Volkswagen de Hernán Quín. Andrés Maillenara ganó en la clase RC4, en la RC3 lo hizo Ernesto Lord y en la RC5 prevaleció Sebastián Landa. La última cita del rally argentino será el gran premio en la provincia de Entre Ríos. Baldón y ganador en el valle detrás de la sierra y nuevo puntero del certamen. Campeones en la revista de automovilismo. La victoria de Germán Todino en La Pampa. Análisis y detalles de la penúltima fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. Las últimas novedades de la Fórmula 1. TC Pickup en La Plata. TC 2000 en Paraná. TC Pista en Toai. TC Mouras y mucha más. Campeones. Reservala en todos los kioscos del país. O adquirila en formato digital.